Para poder decir a los partidos y a la sociedad, que nos conocemos todos y sobre todo nuestros pueblos, que se le exija a los partidos que se eleccionen a los mejores perfiles, pero sobre todo perfiles que cumplan con los requisitos de ley y que tengan un comportamiento dentro del marco legal. Ese filtro es fundamental para el ejercicio del gobierno, de quien sea, para el desarrollo del Estado. En las presidencias municipales tiene que haber una selección escrupulosa de hombres y mujeres que estén dedicados al servicio público dentro del marco legal. Lo quiero decir así, con mucha claridad y con mucha puntualidad, y les pido a los partidos que asuman esa gran, gran responsabilidad. Que no se ponga a nadie nada más por cumplir y por cubrir los espacios, porque si no el día de mañana no sabemos ni a quién ponen. Y ya vemos que quien sufre las consecuencias son, por supuesto, la ciudadanía de los pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!